Lo que pasa es que la etiqueta música electrónica te lleva para un lado. Tiene elementos y unas investigaciones ahí y tratar de no sonar a nada que haya hecho antes. Eso sí fue una cosa que me propuse. No quiero sonar a mi primer disco, no quiero sonar a Astro Boy, no quiero sonar a lo que hice con Campo. Quiero que sea una mezcla de todo eso y al mismo tiempo creo que sea mi disco nuevo. Faro, no te apagues nunca, cuando estés perdido me iluminarás. Luna, no te vayas nunca, cuando estés dormida te despertaré. ¿Cómo suena la espuma de los días? Y decime a vos si lo escuchás. No, yo tengo una opinión, pero me gustaría saber qué estabas pensando vos en el momento de componer esas ocho canciones y grabarlas en un disco después de un buen tiempo de que no aparecía un material con tu firma, y habiendo pasado por un montón de cosas, experiencias musicales en el medio también. Sí, no pensé en el sonido, no las cosas pensando tanto, como quiero que sea, las quiero hacer. Es como que prefiero hacer a no hacer. Y no me puse a pensar cómo tiene que sonar la espuma de las horas, sino que eso a medida que iba haciéndolo... La espuma de los días, dije, ¿de qué tal hago? ¿Dijiste la espuma de los días? Bueno, la espuma de los días es el libro de Boris Vian, que lo leí cuando era adolescente, y me marcó sobre todo la poética esa de la espuma de los días, y qué quiere decir eso, y de qué estás hablando. Después de ahí salió el título, la espuma de las horas, que antes había sido utilizada para una canción de Astro Boy, que nunca vio la luz, pero cuando trabajo solo, para mí, música, Martín Rivero, no me pongo a pensar mucho cómo quiero que suene. Tengo unas referencias, pero para mí es mejor hacer, empezar, y ahí vas buscando. Porque además, no sé, eso tal vez era más como la etapa adolescente, cuando estábamos con Astro Boy, que uno se basaba más en las referencias, la inspiración de tal cosa, y la sintonía que hay en el mundo. Entonces, viste que hay brotes, es como en la época de los 60, bueno, estaban los Beatles, estaban los Rollins, estaban los Kings. Claro, Astro Boy era una banda hija de su época. Es una banda hija de su época, como fueron los Strokes, como fueron los Arctic Monkeys, como, ¿no? Todos ese tipo, éramos todos un núcleo de, en distintas zonas geográficas, haciendo lo mismo. Unos jóvenes que habían crecido bajo las mismas influencias de los años 80, bajo un determinado estrato social, habían escuchado determinada música, muy influenciados por la cultura pop de los 90. Entonces, ahí está Julian Casablanca, el pibito de los Arctic Monkeys, Martín Rivero, los chiquilines de los demás de Astro Boy. Hay un montón de figuras que hicieron que esa generación significara algo. Lamentablemente en Uruguay es difícil llegar e influenciar para arriba o para los costados en el mundo, pero sí, lo hacemos a nivel regional y también desde Argentina recibís eso. Pienso entrar sin más vacilaciones, disimular y encontrar reflejo en mis canciones que vuelven a estar mal, 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 muy mal. Ahora también hay una cosa que es interesante en cuanto a la composición de estas canciones. Capaz que lo que estoy diciendo es una pavada, ¿no? Pero Estas cosas no son mías era como un disco de ruptura que tenía que ver con Astro Boy. Tenía que ver con Astro Boy, sobre todo porque había mucha guitarra, por más que no hubiera distorsión. Pero también tenía que ver como con el final de una época. Porque es un disco triste, ¿no? Y este me parece que no es tan triste, no es una oda de la alegría, pero es quizá más melancólico y rompe un poco. Es más electrónico que eléctrico. Está bueno ir sabiendo todo eso. Sí, son dos discos diferentes, como decís. El primero para mí, yo lo veo como un disco mega triste. Y melancólico y asociado a lo que en ese momento era la movida de los singers, songwriters o folky, ¿no? Como esa movida que hubo después del rock and roll. La cosa más acústica, el cantautor, o como dice un amigo, el cansautor. El cansautor. O el chantautor, como dicen. También, hay algunos que, sí. Bueno, no sé, todos somos chantautores. Ese es un disco bastante como invernal, franqui, acústico, despojado de guitarras eléctricas. Está mucho más basado en el formato rock, pop, porque es una acústica y como que deriva de eso. De lo que, el resabio de Astro Boy, ese podría haber sido un disco de Astro Boy, de hecho. Y que lamentablemente no lo fue, porque hubiera sido mucho mejor todavía, pero... ¿Te dolió eso, el final? No. No, no, no me dolió. Esas cosas van pasando. No es que hubo una ruptura que no quisimos. Al revés, queríamos no tocar más juntos. ¿Te encontrás identificado en esas canciones de Astro Boy? Porque es cierto de una banda de pibes muy jovencitos y ahora, tu último disco es el disco, capaz que el anterior era el tipo de un hombre joven desencantado y... El anterior era un disco de un viejo, que estaba en el cuarto de un joven. Bueno, no sé, pero este último es un disco... Odio la expresión, pero es un disco adulto. O sea, que es para gente grande. Capaz que un guacho no lo puede entender, o lo puede entender de otra manera. Pienso que no. ¿Que no es adulto? Tiene una lectura que a un adulto le va a copar, pero también tiene otra que a un joven también le copa. Lo sé porque ya lo... ¿Ya tuve ese fútbol? ¿Ya tuve ese fútbol? Sí. Ahí va. Pero son distintas canciones las que generan esa lectura, parte más de adulto y otra más de joven. Yo qué sé, canciones como Faro, canciones como Shanghai Kid, son como muy fresas. Kimchi, esas son las que los jóvenes me han dicho, bah, eso está increíble. Después Al sur de la frontera, Infinita, Náufrago. A mí Kimchi me parece una canción recontra tanguera hasta casi. Está, pero eso es porque vos ya sos adulto. Yo soy viejo. Exacto. Pero en realidad no, es súper joven. Claro, tiene algo medio tanguero, sí. Esa cuestión de estar ahí en el boliche bailando. Pero en realidad no, es como media electrónica y toda chopeada, tiene poquicitas que están cortadas y se repiten. La otra vez hablamos con un compañero... ¿Sabés qué es Kimchi? No, no sé qué es. Es una comida coreana. Ajá. Que es riquísima. Es como una especie de ensalada con puerro crudo, cebolla, zanahoria, mucho limón, aceite de sésamo. Y es delicioso. Y te genera como umami. En las papilas gustativas se te ponen como locas y es deliciosa. Entonces, como había probado esa comida y recién había llegado de China, que yo estuve viviendo ahí dos años, y esa canción, kimchi, la empecé a hacer como un instrumental. Y tenía como ese juego, un rifecito medio... Como medio similar a algo asiático. Pero no. Lo que yo recibo y puedo interpretar como asiático. Y entonces era instrumental y le puse kimchi, porque estaba medio obsesionado con comer kimchi, que es coreano. Después apareció la letra. Y después apareció la letra y ya no me pintaba ponerle canción de amor o dj, o sea que prefiero que se llame kimchi, que es más particular. Y después apareció la letra y ya no me pintaba. Ahora, lo traes conversado con Gonzalo Cipitría, que es de tu generación. Astro Boy y Boomerang aparecieron juntos. Y él marcaba una diferencia, quizá, no sé si lo hablaron entre ustedes, que mientras Astro Boy era una banda que tenía que diferenciarse necesariamente de la uruguayez, a Boomerang como que no le importaba mucho eso, que era como más permeable a las influencias del Uruguay de lo que fuera, del rock, del canto popular, de los cantautores uruguayos de la década del 60 y del 70. Y sin embargo, lo que te decía, que me parece que en kimchi, por ejemplo, hay como un aire tanguero. ¿A vos te preocupó eso? ¿No es real eso que en algún momento tenías que desmarcarte y ahora no? No, no, no. ¿Y ahora no? No es real que me tuviera que desmarcar. Yo no conocía la música uruguaya hasta que fui grande. No escuchaba. En mi casa no se escuchaba. Escuchaba música uruguaya que es Samantha Navarro, que es mi hermana. Es el único que conocía, pero como hermano. No consumía ni en mi casa, ni yo de chico, ni hasta los 19 años no conocía a Mateo, ni... Que también Samantha es un bicho raro dentro de la música uruguaya. No se parece a nada. Es un raravis, sí, es un raravis. Somos dos raravis. Entonces, yo nunca traté de diferenciarme. Esa es una interpretación tal vez de los demás, tal vez es el caso con quien lo hablaste, pero... Eso era yo. No tenía ninguna intención de ser distinto. Es como, ves jugar a Maradona, Maradona juega así. No quiere ser diferente. Es así. No vino tipo, ah, yo voy a hacer esto, ¿por qué no? Así, yo qué sé. ¿Me salió? A Riquelme. Son tipos diferentes. Lo que sí es verdad es que ahora, habiendo pasado un proceso que aprendí mucho más, conozco mucha más música de lo que conocía justamente. No conocía música uruguaya, no conocía música argentina, escuchaba otras cosas. De hecho, no escuchaba tanta música. No me interesaba tanto. Me gustaba el Britpop y después me gustaba el arte. Me gustaba pintar, yo quería ser pintor o quería ser cineasta. Entonces, me costó como encontrarle el gusto a la música uruguaya o rioplatense y el tango. De recién con Juan, cuando hicimos campo, me fue mostrando cosas de tango. Mi abuelo escuchaba, como todos los abuelos creo, escuchaba tango, pero eso era una música que no... No estaba dentro de tu radar. No, no, no la entendía ni como música. Era como, que está escuchando mi abuelo que escucha esa música que suena a gris. Suena a gris. Entonces, recién con Juan ahí perdí pila de prejuicios, aprendí a apreciar la música de otra manera y a incorporar esos elementos. Pero nunca, en cuanto a mi música, como solista o como bandas que no son colectivos, no trato como de incorporar por gusto cosas así. Todo es naturalmente y además es de una forma intuitiva. Entonces, nunca traté de desmarcarme y tampoco intento ser más uruguayo. Voy viviendo. A medida que vivo, incorporo. Está bueno. La espuma de la sala sale el 5 de octubre. Sale el 5 de octubre a través de Bizarro. A través de Bizarro, en todas las plataformas digitales. Sí, exacto. ¿Y lo presentás? Voy a hacer un show en vivo para festejar el lanzamiento el 27 de octubre en Inmigrantes. Buenísimo. Bueno, Martín, gracias por la visita, gracias por el disco. Y nos vemos el 27 de octubre para empezar en Inmigrantes. Por supuesto. El 5 de octubre, ya saben, ya le pueden dar play ahí en su plataforma favorita. Está divino. Que está bueno. Bueno, gracias. A vos. Gracias.